La Bajota La Bajota La Bajota Una multitud de pocas veces reunida en nuestra ciudad presenció durante gran parte del sábado y la madrugada del domingo últimos el espectáculo culminante de la fiesta nacional de la pelota de fútbol desarrollado en las proximidades del Puente de la Historia. Uno de los protagonistas centrales fue el folclorista Sergio Galleguillo. A parte de sentirme muy cómodo porque el Belleville es un lugar que quiero muchísimo por los grandes amigos que tengo, verlo así, verlo lleno, un récord increíble, la dupla con los decadentes funcionó y la verdad que me voy muy contento, emocionado como me fue en el show, como se divirtió la gente, como participó y bueno la verdad que me siento muy así como lo decimos, el sueño tocado en Belleville por primera vez, muchísima gente me encantó, me encantó, feliz, feliz. Sergio, ¿cómo venís difundiendo este nuevo material discográfico? Quizá hace un tiempo que lo he sacado, pero ¿cómo se está difundiendo? Acaba de salir uno nuevito que todavía no está en las bateas, somos discos de oro, nos entregaron en Buenos Aires la fiesta chayera de Santa María de Punilla. Una semana pasó gracias a una tarjeta de crédito que compró y somos discos de oro, así que ahora la semana siguiente ya estará en las bateas en todo el país para que lo puedan difundir y por supuesto que es una tremenda fiesta la chayera que es en Santa María de Punilla, con CD y DVD, o sea que estamos en el nuevo, los nuevos temas que escucharon ahora están ahí. Estamos en la capital de la pelota de fútbol, Sergio, ¿qué relación has tenido con el fútbol, la jugada de chico en el potrero? Por supuesto, siempre hemos sido deportistas, vivíamos a la orilla de las vías, el conventillo del ferrocarril, donde el deporte clásico era jugar al fútbol sin horario, pelotas de número 5, la de cueros de antes, tengo una réplica porque me invitaron acá muchas veces, los amigos que tengo en Belleville me ofrecieron siempre llevar fútbol y hacemos donaciones y a la vez me regalaron una réplica de ese fútbol número 5 que era de cuero, cuero, cosido. Así que estoy muy contento y muy feliz de siempre haber estado con una pelota. Hoy en la escuela de La Rioja he fundado varias escuelas para niños, donde los grandes amigos que tengo acá, tanto el Bocha, el Gata Briner, el Tuiti Carrario, que son los que me abastecen de fútbol que les compramos para que ellos puedan los chicos jugar a la pelota de La Rioja, o sea que estoy muy feliz por la obra que se hace y siempre el fútbol fue la pasión de los niños. Y que hace muchos años lo bautizamos Tuta Tuta, a ver todo el mundo se viene el Tuta Tuta, le influye el Tuta Tuta, Haciendo tu Tuta, Haciendo tu Tuta Tuta, Haciendo tu Tuta. Despertando por la venida Recogiendo de esta tarde Mi compañero de nuestra vida Esta visión de mi pueblo Saben de lo que aquí llego A él no se lo ven y yo tocando voz Con emoción ¡A ver ustedes! Se viene tuta tuta Bailando tuta 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 Se viene tuta 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 Haciendo tuta tuta Arriba los corazones La noche Llegó a su clímax Con la presencia de los auténticos Decadentes Espectacular, espectacular No sabíamos de la fiesta Que la pelota de fútbol tenía Una fiesta nacional Increíble De chico todos jugamos al papi La mayoría casi Tuvimos contacto con la pelota Hasta los 15 No se Después fue un desastre Pero... ¿Quién no jugaba la pelota en el barrio? Entonces es el recuerdo que tengo Es un icono Es un icono de la Argentina La pelota de fútbol Creo que es algo muy simbólico Y muy representativo del país Eso es buenísimo Para nosotros estar acá es un orgullo ¿Ustedes qué es lo que vienen a presentar a Belville? Y después de presentar la pelota Inventar no podemos meter nada Pero si... Una fiesta También de... Que tiene que ver también con el aniversario Los 30 años Y con todos los hits Y las canciones Y la fiesta ¿No? Más que nada Bueno... Hoy estuvimos... Desde que llegamos al lugar Nos trataron muy bien La buena onda Pero vamos a corroborar Con lo que pasa esta noche ¿No? Uno no tiene contacto Hasta que lo ves ahí ¿Cómo vienen celebrando Y festejando estos 30 años? Gracias Gracias Nosotros decimos El festejo interminable Porque es una gira Que... Que ya... Ya pasó el año Y terminamos ahora En un par de semanas En México En el Foro Sol En un estadio Ese es el final de la gira Así que fue un festejo interminable Mucho en México ¿No? Muchos lugares para tocar Entonces también Eso demanda más tiempo Aparte también Cuando un grupo de afuera Presenta un disco por ahí O presenta un... Un material Algo nuevo Lleva dos años ¿Eh? Generalmente Sí Todo lo que implica ¿No? De que salís Que armaste algo Y bueno La verdad que la pasamos muy bien Y también Es una manera de cerrar ¿No? Una década Y siempre los cierres son buenos Porque... Traen otra demanda Para lo posterior ¿No? Otra... Otra... Claro No sabemos a donde nos va a llevar el barco Pero... Eso es lo bueno La manda sigue ¿Y seguirá? Nosotros remamos Remamos y vamos viendo y conquistando lugares Como decimos en el buen sentido ¿No? Yendo a lugares que jamás tocamos También efectuó una demostración Que recibió la ovación del público El campeón mundial de fútbol estilo libre Charly Yacono Es un placer estar acá en Belleville Y soy campeón mundial de freestyle fútbol Y sí, la pelota es el elemento... El elemento principal para... Para hacer esto Para hacer freestyle Tanto como para el fútbol En esto es lo más importante Es lo que tenemos que controlar todo el tiempo Para lograr hacer los buenos trucos ¿Cuál es tu récord? Mi récord de hacer jueguitos normales Fue en 1815 A los 11 años Y desde ahí me aburrió un poco solamente dominar Y empecé a practicar trucos ¿Venís con un equipo que te acompaña? Sí, sí, vengo con amigos de mi grupo Está Santiago Romero Está Cristian González Y Oscar Venegas Y entre los cuatro Vamos a hacer un show en el escenario Charly, y este... Este arte de dominar la pelota De hacer jueguitos ¿Está extendido en el mundo? ¿Hay campeonato mundial? Sí, sí, inclusive Yo gané el campeonato mundial el año pasado 2016 Hay torneos también nacionales En Argentina Lo estoy organizando yo todos los años Estudiéndose en septiembre Así que... También hay latinoamericanos Así que cada año va creciendo por suerte Y van apareciendo muchos más chicos interesados Porque es algo que se está difundiendo mucho por las redes sociales Así que... Por suerte va creciendo En el evento estuvo la diputada de Cambiemos Soledad Carrizo Coautora del proyecto que permitió declarar a Belville Como capital nacional de la pelota de fútbol La verdad que para mí Es un placer estar aquí En la capital nacional de la pelota En esta ciudad tan hermosa de Belville Que hoy cuando caminaba las calles De ahí el entusiasmo de sus vecinos De su intendente De toda la gente Que realmente anhelaba este deseo De que sea declarado y reconocido Pero bueno, hoy con esta imponente fiesta Que es el marco del cierre de una semana de trabajo Pero de un reconocimiento histórico Que tendríamos que haberlo hecho muchos antes Pero la verdad que fue un trabajo hermoso Y la verdad que lo más lindo es verlo Que hoy todos sus vecinos están de fiesta Y están orgullosos del logro y de la identidad Que estos representan, ¿no? Para el intendente Carlos Briner El saldo de la fiesta Superó todas las expectativas Superando mucho las expectativas Sobre todo de lo emocional Porque se logró el objetivo inicial Que era que no sea solamente Una mera fiesta Que el foco sea lo deportivo Y un número artístico al final Que llegara a lo social Que llegara a lo cultural Que llegara a la diversidad A los centros vecinales A los niños A las escuelas Que pudieran ser partícipes del arte Como en el caso de TEC Bueno, con Charlie Iacon Y bueno, con Martín Tibabuso Y que participaran los niños De todos los eventos, ¿no? Eso que lo haga más amplio El museo de la pelota Dejó mucho que hablar Sobre todo con gente de Costa Rica Guatemala Brasil Uruguay Con quienes pudimos armar un video Así improvisado En el mismo museo Para que ellos lleven Y reproduzcan allá En sus ciudades Y uno de ellos Tenía contacto con emisoras Para que se conozca Un poco más Belville Bueno, y finalmente Estos números artísticos Una veintena de cuestiones Que pasaron dentro De las fiestas muy buenas La participación de este brasilero Con las bicicletas Mi golpe En fin Que nos sorprendieron A los belvillenses, ¿no? Durante esta semana A pesar de que transcurría La fiesta No dejamos De fiscalizar La periferia Por ejemplo Calle Nicanor Costamente Eterno pantano Eterno Digamos Eterna laguna Bueno, se está trabajando Con la nueva retro Levantándola A una velocidad Muy importante Entonces En un momento Vi que la gestión Está integrada Que ese era el objetivo Que teníamos Lograr que periferia Y centro Se vayan encontrando Poniendo el foco En periferia Hoy estamos todos invitados Acá Pero también No se descuida El trabajo en general Y bueno Muy contentos Por el tiempo Que estamos viviendo El resto de las gestiones Están todas en marcha ¿No? La plaza de la historia La fuente de la historia Está colmada Sí, realmente Es una plaza Es una plaza Para hacer historia Porque La hicieron dos grandes A todo esto Los dos grandes partidos De Belville Uno Desalojó la villa Limpió Y el otro Construyó lo plantado Y ahora Vuelve el que limpió Y sigue construyendo Y es así Entonces esto Es lo que estamos entendiendo Los belvillenses A trabajar juntos De palabra electoral Cada uno decide Pero a trabajar juntos Y hoy Es la plaza de la historia De la historia de Belville